Hola Sardivino, bienvenidos a Canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Va campana Sardivino, sin preámbulos, va campana. Guía para mis seres divinos, por favor. Gracias. ¿Cómo están seres divinos? Espero que se encuentren todos bien, y si no están bien, a partir de ahora lo estarán. Punto. Eso es así. La primera energía que me sale es el cuatro de copas. El control. Estás tomando control de tus pensamientos, por decirlo así. Me encanta el rebelde. La carta de la energía, mejor dicho, porque no me gusta esa carta. La energía de la templanza. Me encanta tu actitud hoy. La actitud que tienes hoy es casi que diría mandar al diablo el estrés, la pena. Mira, estás mandando al carajo, perdón la expresión, la pena. Todo lo que está abajo del mazo lo estás mandando lejos, ¿sí? A ver qué más hay acá. La nueva visión, un diez de espadas. Es fundamentalmente el estrés y la pena, ¿sí? Es como que te estás rebelando contra tus pensamientos negativos, contra tu mal carácter, contra tus pensamientos obsesivos. ¿Qué pasó ahí? Nunca digo eso. Pensamientos obsesivos. Una sola carta. Una sola energía, por favor, para el futuro de mi ser divino. El futuro inmediato, por favor. Una sola carta. Gracias. Bueno, es un dos de bastos, momento a momento, ¿sí? Es como que vas a comenzar, vas a comenzar a tomar control de tus pensamientos negativos, obsesivos o de una relación obsesiva o de un sentimiento, porque las copas hablan de cualquier emoción, ¿sí? Puede ser también, repite y digo, es algo como que siento que es como negativo en tu vida. Puede ser un sentimiento que estés viviendo en este momento. Es un sentimiento negativo, ¿como cuál? No sé, pero tiene que ver con un sentimiento que puede ser el enojo, el odio, la ira, la envidia. Es como que quieres tomar control sobre esos pensamientos y dices, no quiero más con esto, quiero equilibrar mis emociones. Y lo estás haciendo y lo vas a hacer poquito a poquito. Tampoco es que lo vas a hacer de un día al otro. Hay algo que te provocó ese enojo o ira o rabia, ¿sí? Siento un gran rebeldía, ¿sí? Un gran enojo. Ahora, quiero saber por qué estoy sintiendo eso, ¿sí? Clarifícame ese sentimiento. Clarifícame el cuatro de copas. Clarifícame el cuatro de copas. Solamente voy a averiguar eso y ya entramos a trabajar con el tema de amor para ver si quizá amor, finanza, lo que venga. Sí, acá en el canal Medium, tanto uno como el otro, Taró Medium Macarena o Taró Medium La Temporal, siempre, siempre estamos trabajando de forma totalmente espontánea. Acá no hay planes, ¿sí? Depende lo que llegue, depende lo que vamos a trabajar. Tenemos un dos de bastos y un nueve de bastos. Aquí hay una... ¿se acuerdan cuando les dije que hay una actitud como de rabia, como de pelea? Bueno, ahí está. Ese nueve de bastos es como... Lo que yo estoy viendo en este momento es como muchas discusiones tratando de defenderte, quizá de un juicio, de una acusación, ¿sí? Pero todavía no sales de tu zona de confort, ¿sí? Te estás defendiendo, sí. Te estás queriendo tomar control de tus pensamientos, sí. Pero de la situación en sí, por el momento acá en el pasado, aún no ha salido. Vamos a ver qué pasa ahora en el momento presente. Clarifícame el rebelde. El rebelde acá se está poniendo... Es un enojo, es un enojo grande. Buah. Ahora te entiendo. Un enojo por una traición. Tres de espadas. Quiero que veas que hay un libro, hay un corazón traicionado. Ahora entiendo tu enojo. Y es un enojo que lo has mantenido guardado desde hace mucho tiempo. El ermitaño. Eso a ti te va a servir. Para, digamos, ¿cómo te explico? Te va a servir para purgar o aprender, sí, nuevamente el cuatro de espadas, ¿sí? El cuatro de espadas está acá y nuevamente abajo del mazo. Es como que tú, a partir de este presente muy doloroso, traicionero, algo que viene desde hace mucho tiempo, si no es la persona de tu pareja o una persona de tu conexión romántica, aquí hablas de cualquier persona. Me están diciendo familia, relaciones laborales. Hay como una traición que te deja, sí, ahí está la rata, si eres divinos. Hay una rata aquí que yo estaba viendo. Una rata carcome cosas, pérdida, algo que perdiste, algo injusto, que para ti es totalmente injusto. Vamos a ver qué me quiere decir con esto. Cuatro de espadas. Clarifícame el cuatro de espadas, por favor. Acá hay una personita que te ha causado mucho dolor. Treinta y tres. A pesar del dolor, ah, mira, a pesar del dolor, tú has sido feliz o sigues siendo feliz con esa persona. Es como que tienes muchas dudas, sí, a veces no sabes si seguir, es como que tienes dudas, no sabes si cortas o si lo disfrutas. Es como que muy ambivalente esta cuestión, muy ambivalente, por eso es que estás a la defensiva, estás a la defensiva, ser divino, porque no sabes que te esperas. Hay mucho, ok, déjame saber si esto que sientes es emocional o es realidad, si aquí hay realmente una traición de esta persona. Quiero saber el tres de espadas, por favor, si es emocional o es real, porque a veces uno solamente piensa que la traición estuvo. A ver, no estoy pensando eso, necesito saber otra cosa. Quiero saber si el tres de espadas es emocional, es como una angustia que veo, que estoy sintiendo, sí, es una angustia en el pecho. La suma sacerdotisa, nueve de copas, y aquí hay otra carta que no la vi, oh my god, reina de oros, y la carta de la templanza. Bueno, esta personita tuya, esta rata que le has tenido bastante rabia últimamente, lo voy a decir con las palabras que corresponde, porque es así y es normal. Somos seres humanos, no somos nada extremadamente elevados, aunque a ti te sale la suma. La suma me dice que tú eres una persona que sabe lo que tienes que hacer en este mundo espiritual, sabes, tienes la templanza, dejas fluir las cosas, das la espalda a las situaciones que no te corresponden, que no te suma. Eres una persona independiente, una persona que sabe manejar sus emociones. Sin embargo, sin embargo, estás pasando por un dolor y no está mal, o sea, quiere decir que eres una persona que entiendes mucho de la vida, pero estás defendiéndote y quiero saber por qué te estás defendiendo. Hay algo injusto, pero sin embargo, no sales de tu zona de confort, te revelas, te revelas, te pones en, te revelas, pero es como que en este momento, en el presente, todavía estás en esa actitud de, discúlpame lo que voy a decir, pero de culpar a medio mundo de lo que te está pasando. Y es hora quizá de asumir responsabilidades, no te sientas ofendido ser divino, si esto no asumes para tu realidad, simplemente lo quitas. Pero aquí hay unas personas que están a la defensiva, que están a la defensiva, hay un juicio sobre ustedes, hay una crítica, hay una situación de una rata, una rata aquí, que es una persona que te ha hecho mucho daño. De eso no estoy negando eso, si estoy negando, te estoy diciendo que necesito que salgas de esa energía, eso es lo que quiero, quiero que lo vivas, lo expreses y borrón y contanueva, que perdones. Perdonarme significa olvidar, perdonar significa que a ti no te haga daño, que ese sentimiento de calentura, de rabia, de todo lo que sea, hay una persona que sí, que te dañó, que te robó el alma, que te traicionó, que te dejó sin dormir, sin comer, sí, que te estás defendiendo y estás tratando de tomar control, que te estás rebelando contra eso. Ahora vamos a ver futuro, futuro de eso, futuro. Lo que te puedo decir es que vas a salir de esa situación despacio, es como que te va a costar, ¿sí? Clarifícame la carta de la templanza, la carta de los amantes, Gémenis presente, hay una gran invesición que te llega, sí, una gran duda, puede ser entre dos personas, caballero de espadas, y abajo del mazo la emperatriz, ah, la emperatriz abajo del mazo, tú vas a crear una nueva vida para ti a partir de esta situación. Sí, vas a tener varios días inmediatamente en que no vas a saber si lo llamas, si llamas, si te comunicas, si no comunicas, aquí tienes mucha necesidad de comunicación, la cuestión es que sales, la emperatriz me dice, uff, sales de un dolor muy intenso, ¿sí? Sales de un diez de espadas y te creas una vida nueva. Era lo que yo te estaba diciendo cuando te dije que a pesar de estas situaciones, hay algo que tú vas a agradecer en el futuro, es como que vas a dar gracias a este contexto que estás viviendo, ¿por qué? Porque te va a enseñar, te va a enseñar muchas cosas, primero a poner límites, amarte más, a rebelarte con personas que son injustas, a no ser tan impulsiva de carácter, a poder moldear tu yin y tu yang, a saber decir no, dice que hagas un esfuerzo, ¿sí? A aprender a hacer un esfuerzo para salir de situaciones adversas, sí, aprender a rebelarse, básicamente aprender a rebelarse. Clarifícame una energía para el amor. ¿Qué les dije yo que viene una gran conversación? Conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Ahí está la cuestión. Hable. Deje que le ayuden sus amigos, literal. Era lo que estaba viendo. Pida y acepte el apoyo de los demás. Acá hay necesidad de conversaciones con una mejor amiga, mejor amiga, hay una necesidad de desahogarte. Lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si no tú después vas a somatizar en tu cuerpo físico esos dolores, esa falta de... Ay, Jesucristo, la manipulación. Manipulación. Acá hay mucha manipulación. No sé si eres tú o de la otra persona. Aquí solamente lo sabrás tú. Ok. Una energía más de futuro. Respeto. Me saltó dos más. Quiero saber de futuro. Futuro de este contexto. De esto que está viviendo mi ser divino. Futuro. Futuro, por favor. Ay, my God. Me encanta. Mira tu futuro. Voy a cerrar acá porque si no se me va a anular el video. La abundancia. ¿Qué te dije yo, ser divino? ¿Qué te dije que vas a la larga? Vas a agradecer esta cuestión que estás viviendo. A la larga vas a decir, bien, me sirvió. Me aprendí. Aprendí a tener respeto por mí y respeto por el otro. A no ser tan juicioso, crítico del otro. Y te llega la felicidad más adelante. ¿Está bajo el mazo? Sí. ¿Qué significa bajo el mazo? Para mí. Sí. Para mí, Macarena significa que va a demorar un poquito la felicidad. Pero vas a encontrar un nuevo amor o vas a encontrar, si se trata de eso, o vas a encontrar la forma de que relacionarse con esa persona que te produce ese sentimiento de rabia. Puede ser un hijo, una hija, un hermano, una hermana, una persona muy manipuladora, una persona que te engañó, te traicionó, una persona que tú confiabas plenamente, ¿sí? Por eso el dolor, por eso el sentimiento de tanta cuestión ahí que te tienes que revelar. Pero no lo vas a hacer como un impulso, lo vas a... Bueno, aquí hay mucho impulso. Lo vas a hacer como un impulso, ¿sí? Un consejo, por favor. Un consejo para esta situación. Un consejo. Bueno, todos estos no podemos, ¿sí? No, no, no podemos. Bueno, voy a tomar esta porque me gustó mucho para lo que estamos hablando, ¿sí? Rompe con los hábitos negativos. Hacia adentro. Rompe con estas críticas. Rompe con esos pensamientos negativos. Rompe con los hábitos negativos. Rompe. Toma control de eso. Toma control. Lesión de hoy. Sé consciente de una práctica negativa que me arme tu poder y trata de cambiar esa situación. Podría ser tener pensamientos negativos, comer en exceso o llegar siempre tarde. Tu objetivo del día de hoy es reconocer que cambiar o liberarse de hábitos improductivos puede suponer un reto y ser incluso desagradable. Pero que es esencial que lo hagas. Captura de pantalla ya, por favor, Sardivino. Y te lo metes en el cerebro repitiendo como un mantra. No me interesa como, pero necesito que entiendas que debes romper con hábitos negativos. Si eres muy sedentario, debes rebelarte y comenzar a cuidar tu salud. Si comes en exceso, tienes que cambiar la alimentación. Y hablo de cambios grandes, no es cambios, ah, bueno, voy a hacer hoy esto, mañana sigo con esto. No, no, no. Es cambio para siempre. Es cambiar tu forma y estilo de vida. Mira, necesito que salgas de esta energía. Quiero que observes cómo te está lastimando todo esto, ¿sí? ¿Dónde está? Que tengo aquí. Mira lo que es esto. Por favor, mira. Diez de espadas. Cuatro de espadas. Una persona que puede estar en depresión y no consigue ni salir de la cama. Una persona que se encierra, que se aísla, que quiere salir pero no sabe cómo. Y una persona que se siente totalmente traicionada. Necesito que salgas de esta energía y que lo hagas hoy, no mañana, hoy. Así que te levantas, sabes que eres un ser divino. Acá Taromedium te lo dice. Eres un ser divino con un potencial enorme y solamente tú puedes salir. Es una decisión, ¿sabes ser divino? Es una decisión de decir, muy bien, voy a tomar la decisión de que hasta hoy me he revolcado en esta porquería de sentimientos. Lo estoy viviendo, lo saco, busco ayuda, busco a alguien que me dé un apoyo o un consejo. Aprovecho que Magarena me está diciendo lo que me está diciendo. Y acá me cayó la rosita. Y no le voy a dar más oportunidad a las cosas oscuras de bajo astral en mi energía. A partir de hoy, soy otro ser divino. Y ahí empiezan los cambios. ¿Por qué? Porque tu frecuencia, tu vibración cambia. Pon música. Sal a caminar. Por favor, toma sol. Hay una persona muy depresiva acá que estoy sintiendo. Come rico. No seas obsesiva ni obsesivo con nada ni con nadie porque lo único que tienes que tener para estar feliz eres tú mismo. Nada más. Ahora sí, namasté. Vamos a hacer otro cambio. Vamos a hacer otro cambio.